Queridos profesores y colegas, les doy un afectuoso saludo invitándolos a participar en la séptima semana de Inmersión Tecnológica, evento que se desarrolla al interior de la Universidad para el fomento de la cultura digital en el marco de la innovación y la tecnología educativa, el cual se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de enero de 2018. Todos los profesores tendremos la posibilidad de planificar la ruta de formación de la competencia en informática educativa, escuchar las experiencias integradoras de TIC de algunos de nuestros profesores, participar en diferentes talleres con expertos nacionales e internacionales en dos temas específicos, gamificación y juegos serios. Finalmente tendremos la oportunidad de conocer el lanzamiento de los diferentes MOOCs, cursos abiertos, masivos en línea, desarrollados en conjunto con diferentes facultades de nuestra universidad, crear comunidades de aprendizaje, compartir experiencias transformadoras al interior del aula y muchos más escenarios enfocados a fortalecer la formación de nuestros profesores. En el marco de la sexta semana de Inmersión Tecnológica, se acordarán, se consolidó un grupo de profesores para la escritura de un libro que evidenciara los procesos de evaluación del aprendizaje acompañados por el doctor Miguel Ángel Santos Guerra. Este proyecto culminó a satisfacción y para esta séptima versión de la semana de Inmersión Tecnológica, organizada por la Dirección de Desarrollo Profesoral y el Centro de Tecnologías para la Academia, realizaremos el lanzamiento del libro Evaluar para Aprender, Investigación Acción en la Universidad de La Sabana. Los esperamos.